A las bajas de Gómez, Vera y Pinedo se suman Sampierre y Marco Bejero. Al lateral derecho le hicieron una cirugía reconstructiva de la dentadura luego de perder un par de dientes en un partido amistoso, mientras que el delantero padece chikunguña. Los dientes, la reconstrucción completa. Bejero está con chikunguña. Por lo que LEP cambiará casi medio equipo. Ellos son Gery García, Mario Cuella, Rolando Rivera, Aldo Velasco y Wilder Medina. Salgo desde el inicio. Eso me reconforta, que está haciendo las cosas bien. Todo apunta a que Copito Andrade, entrenador de Ciclón, repetirá el onceno que le ganó a Bolívar este sábado antes por Boy. Puesto que tanto Nelvin Solís como Gabriel Díaz todavía no se han recuperado de sus respectivas lesiones. Sin embargo, el entrenador en la práctica que se cumplirá esta tarde tendrá claro el panorama con respecto al onceno. Se van a hacer un partido difícil y complicado, peor allá de ellos en su propio estadio. Gracias. Gracias. Gracias.